De niño quise ser, un navegante, un astronauta Tener un submarino, explorar los abismos Viajar de vez en cuando a Cassiopeia De niño quise ser, Peter Pan o Gulliver Perder el miedo y la edad, corretear a mi sombra Alcanzar estatura para crecer De niño quise ser, un Beatle, un Rolling Stone Incomodar a los padres, gustarle a sus hijas Tener a las más grandes que un avión Por eso cuando llega la nostalgia Hago un avioncito de papel y me subo en él Y ando por la vida libre como aquellos días De niño quise ser, de niño quise ser Un cartero, un trotamundo Llegar en bicicleta a la casa de mi abuela A todas las puertas del mundo De niño quise ser, de niño quise ser Un Quijote, un poeta Cabalgar a la aventura, ser colegas Como Sancho, hablar el idioma de las sirenas De niño quise ser, un Jedi, un Robinson Venir de otro planeta Venir de otro planeta Tener una misión Y una isla Donde ir de vacación Por eso cuando llega la nostalgia Hago un avioncito de papel Y me subo en él Y ando por la vida libre como aquellos días Por eso cuando llega la nostalgia Hago un barquito de papel Y me subo en él Y me subo en él Y ando por la vida libre como aquellos días Libre, como aquellos días Libre, libre, libre Ya la llamadas Libre. Están bien,scheñas Hablando en mi abuelo Gracias.